La casa de Don Julián es la casa del pueblo. Vamos a empezar la reunión. Los que quieran tomar la palabra. Adelante. Hay que colectivizar, porque tener en cuenta que los hombres, muchos se han ido al frente, están sin suministros, no tienen nada y en el pueblo los fascistas lo han dejado al mínimo. No hay alimentos suficientes para los vecinos del pueblo. Tenemos que colectivizar lo antes posible, buscar suministros y suministrar al frente. Que para eso están nuestros vecinos, nuestros compañeros en el frente, luchando por nosotros. Y para eso también están las tierras de Don Julián. Quiero decirte que una cosa, que yo estoy muy de acuerdo con que se haga eso, que se colectivicen, o sea, que las tierras esas sean de todos. De todas formas, también acaban con lo suyo, ¿no? Quiero decirte que... Todos debemos de tener para nuestro mantenimiento personal. Sí, pero... Mi tierra me la trabajo yo porque se ha compartido que le puedo sacar. Un momento, un momento, por palabras, por palabras, dí, José. ¿Entiendes? Porque yo la... Mi tierra me la trabajo yo a mi manera y me da el rendimiento que me da. Yo empecé con un trocito de tierra de nada y ahora tengo lo que tengo, pero porque... Porque yo empecé trabajando y he estado echándole horas ahí, ¿eh? A ver si me crees que... Un momento, un momento. Oye, respetemos las palabras. A ver, un momento, un momento. Respetemos las palabras. Un momento. Un momento, respetemos las palabras. Miguel, ¿qué quiere decir? Miguel. Quiero decirle aquí al compañero que está muy bien que él quiera trabajar sus tierras, pero ¿cuánto mejor sería que las trabajemos juntos todos? Claro. Tú, cuando llegara la cosecha, es que te comerás todo el trigo que cosecharás y todas las patatas que puedas sembrar. No es eso, yo no, no es eso. Sí, pero es que necesitamos todo para poder salir adelante en la revolución, porque la revolución se tiene que hacer de seguidita, de seguidita, no esperar mañana. Claro, José, no es únicamente la cuestión de las tierras. Hay que hacer una sociedad nueva donde todos... Aniceto, un momento, por favor, un momento, Miguel. Que Aniceto había... Que hablan todo todo a la vez. Miguel. Que os hagan la palabra y a nosotros nos dejáis de lado. No, no, no. La revolución es como una vaca que va a parir. Si no la asistimos de seguida, se perderá la vaca, el becerro y los chicos se quedarán... Tiene razón, Miguel. Tiene razón, Miguel. Tiene razón, Miguel. Tiene razón, Miguel. Y hay que recordar que ha habido compañeros e hijos que han muerto en esta batalla y que hay que colectivizarlo, ¿me entiendes? Porque tiene que comer todo el pueblo. Tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado. También hay que entender que somos personas y que cada uno es como es. Y que hay gente que sabe trabajar la tierra y hay gente que no. Que yo he empezado con un pedacito así de tierra y tengo lo que tengo porque me lo he trabajado. Pero también hay que hacer un zapatero. Un momento, Paco, un momento, Paco, mire la palabra. Yo pienso que una de las cuestiones fundamentales es que la tierra produzca más. ¿Aumentar la producción? Exactamente. No me estoy diciendo nada de nada. Por lo que tenemos de ejemplo de otros pueblos es aumentar la producción. Porque se unifican las tierras y la producción es más rentable. ¿Qué me estás diciendo con eso? Pues si es lo que te ha dicho. Que hay que estar solidario porque estamos en guerra. Con un tractor, con un tractor, puedes labrar cinco veces. En un día cinco veces lo que tú estás labrando con una mura. ¿Y la colectividad puede comprar ese tractor? Y el tractor puede ser de la colectividad y te ayuda a ti también en tu tierra. ¿Tanta colectividad, colectividad? ¿Sabéis que la colectividad va a ir bien? No, no, no. ¡Claro, si hay que ir a todo el agosto de la colectividad! ¡Un momento! No hablemos todos juntos. ¡Un momento! A ver, Sebastián. Que hay experiencias de otros pueblos que han demostrado que esto ha funcionado. Es decir, en principio lo que creo que hay que hacer es abolir la propiedad privada. Cada uno no tiene que trabajar para él. Se pueden compartir los alimentos. Y a cada uno, según sus necesidades, se le da. Si necesita una vaca, se le da una vaca. O dos cordeos o tal. Porque todos tenemos cuatro o cinco hijos. Y todos nos hemos calentado las costillas de trabajar. Igual que tú. Eso es hablar. Lo que tus fincas están... Están a la... ¡Un momento! Un momento, compañeros, que así no vamos a avanzar. Bueno, no sé, se me ocurre ahora que están mirando aquí los compañeros milicianos a lo mejor que han visto cosas, que saben cosas. Sí, porque si alguien nos ha hecho una mano aquí, yo no sé cuándo va a acabar. Bueno, a mí me parece que... ¡Estoy de acuerdo! Espera, Teresa. Que es verdad, que tiene razón Pepe. Ya que están los compañeros milicianos aquí y que vienen de otros pueblos y tienen cierta experiencia y han visto otras colectividades... Oye, compañeros, que podéis hablar que la asamblea está abierta y vosotros sois parte de la asamblea. Que vuestra opinión está respetable como la de cualquiera de nosotros. Adelante. It's your village. You have to decide. It's your decision. Es vuestro pueblo y dice que es vuestra decisión. No, no. No, pero bueno, es igual. Ok, this is what I think, and if anybody disagrees, I should just say so right out. Sí, que va a dar su peñal, que si no estáis de acuerdo, que lo digáis. ¿Sí? Ok. You should take this estate, this house, this land, and divide it up amongst the people in the town right away. Deberíais tomar estas tierras, esta casa, y dividirla entre la gente. Ok, the decree passed by the Republican government in October allows for that. Hay un decreto del gobierno republicano de octubre que lo permite. Ok, it says all property owned by individuals involved in the insurrection will be confiscated. Sí, sí, pero aquí el problema es otro. Todos los terratenientes, all the landowners, help Franco. We must collectivize all their lands. ¿Ya understand? Comprendes? Todas las tierras hay que... No solo dividirla. I understand that, I understand that. I'm not a friend of the landowner, ok? I'm not here to defend landowners, ok? What are you going to do when you have a guy like... What's his name, Pepe? What are you going to do when you have a guy like Pepe who has... He's a tenant farmer and he has a couple of acres of land or... Dice que no está aquí para defender al terrateniente, pero que si algún compañero como Pepe no quiere formar parte del colectivo, ¿qué vamos a hacer? También él es antifascista. But in reality it won't work because it's going to pit the peasants against the antifascists, ok? No hay quien enfrentar a los campesinos entre sí. ¿Pondréis en peligro vuestra producción de alimentos? Creo que hay que renunciar del todo a la propiedad privada de la tierra. Hay que olvidarse de ello. Porque mantiene a la gente en la mentalidad capitalista. I agree. Ok? I agree with... I mean, I'm not here to argue for private property. I know the definition of private property. I know what it does. Dice que no defiende la propiedad privada. Y que no es momento de discusiones teóricas sobre socialismo o reforma agraria. Que hay que derrotar al fascismo. Pero Lawrence, este hombre no habla de lo que dicen los libros, sino que habla de socialismo. No, I'm not. Well, I'm agreeing with him, ok? I'm agreeing with the collectivization, alright? Él dice que está de acuerdo con lo que piensa Bernal. Pero que no podremos collectivizar nada si estamos muertos. Pero eso no es así. En mi pueblo la gente no esperó a que el gobierno les diera la tierra. La tomaron directamente. Nadie esperó a que les dijese lo que tenían que hacer con la tierra. ¡La cogieron ellos mismos! Un momento, un momento, un momento. Dejarle que acabe. Bueno, pero que haga. Que siga, que siga. Quiere que miréis más allá de este pueblo. Que veáis el cuadro completo. Él no tiene ninguna duda de que los españoles, nosotros solos podemos acabar con Franco. Pero no se trata solamente de Franco. Está Mussolini y está Hitler detrás nuestro. Ok? With the exception of Russia and Mexico, the rest of the world has turned its back on you, ok? They refuse to sell the Republic arms. Sí, excepto México y Rusia, el resto de los países no quieren vender armas a la República. Ok? These are capitalist countries. Claro, porque son capitalist countries. And if you want their help, you have to moderate your slogans, because you're scaring them away. Lo que dice es que son países capitalistas. Y que si queremos su ayuda, que la necesitamos, tenemos que moderar nuestros eslogans. Y que si queremos su ayuda, que la necesitamos. Y que los socialistas y los comunistas nos dijeron, no a la revolución, la revolución más tarde. ¡Vamos! 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 Todos los trabajadores franceses tienen los ojos puestos en España y probablemente los de todo el mundo. Y creo que no es el momento para enfrentarse, para que nos enfrentemos los unos con los otros. Todos conocemos el precio de la libertad y todos hemos perdido muchos amigos. Jim, tienes unas ideas muy seductoras, pero yo quiero preguntarte algo. ¿A quién intentas calmar? ¿A los gobiernos extranjeros? ¿A los banqueros? ¿Qué es una revolución? No es nada más que un cambio radical en los privilegios, la riqueza y el poder. ¿Quieres decirme qué ocurrirá? ¿Cuál es la única forma de apaciguar a esta gente cuando las ideas queden diluidas de tal forma que ya no quede absolutamente nada? Ahora bien, tienes toda la razón cuando dices que deben ver más allá de su propio pueblo y observar lo que pasa afuera. Pero no solo a banqueros y gobiernos extranjeros. Lo que debemos ver es que detrás de estas ventanas, ahora, en esta misma tierra, hay dos millones de campesinos sin tierra. Desde que nacieron, su vida no ha sido más que miseria. Y a menos que recojamos esa energía ahora mismo, las ideas morirán. No habrá ningún cambio, todo será en vano. Las ideas son la base de todo. Jimmy, esa gente morirá a pesar de las ideas. Si Franco entra aquí, si Franco gana la guerra, matará a un millón de estas personas. No significa nada para él, solo son mierda. Es cierto. Así que, a menos que ganemos la guerra, no tiene sentido tener ideología. La ideología no existe como en un libro. Debería existir en un lugar, debería ser real para gente real. Yo lo que quiero decir es que hay que arriesgarse. Porque, ¿qué conocemos? Miseria, hambre y desesperación. A lo mejor nos chafan, a lo mejor el fascismo nos vuelve a matar, nos machaca. Pero quiero decir que vale la pena arriesgarse, continuar colectivizando y continuar mejorando nuestras vidas. Por supuesto. Sí. ¡Lo que está bien! Por favor, compañeros, por favor, ya está bien. Si no hay más palabras, compañeros, pasemos a la votación. Los que estén a favor de la colectivización. Bueno, una votación, los que estén en contra. Compañeros, queda decidida la colectivización de las pruebas. ¡Le confundimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!